La otra vez que vine también fue en el mercado invernal, como tú dices la situación era bastante peor que la que tenemos ahora y bueno, agradecido de estar aquí, como he dicho antes, se ve un grupo humano, como dice Miquel, muy bueno que a la hora de trabajar siempre facilita las cosas y bueno, la vuelta a casa al final, cuando vuelves a un sitio que conoces que conoces el ambiente, que conoces a la gente, que conoces al club, pues al final también es más fácil y te lo hace más llevadero